¿Ven esas cajas negras? Se llaman teléfonos y les diré un secreto sobre los teléfonos. No se van a marcar solos, ¿ok? Sin ustedes, son inútiles trozos de plástico. Como una M16 cargada, sin un soldado que jale el gatillo. Y en el caso del teléfono, este depende de cada uno de ustedes. Mis estratonistas de élite. Mis asesinos. Mis asesinos quienes no aceptarán un no por respuesta. Mis fieles guerreros. Que no colgarán el teléfono hasta que el cliente les compre o les llegue la muerte. Quiero decirles algo. No hay nobleza en la pobreza. He sido un hombre rico y he sido un hombre pobre. Y elegiría ser rico sin dudarlo una vez. Porque al menos cuando soy rico, al enfrentar mis problemas, llego en una limo, vistiendo un traje de dos mil dólares y un reloj de oro de cuarenta mil. ¡Sí, muchachos! ¡Luchen! ¡Quítenselo! ¡No, no! ¡Suélteme, pendejo! ¡Suélteme! Y si alguien piensa que soy superficial o materialista, que se vaya a trabajar preparando hamburguesas porque es donde pertenece. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! A thousand faces staring at me A thousand times Adiós.